Vamos a hacer esta nota con Sofía Snaidero, que es de la churrería Funes, y la tengo en línea. Soy Macu Mazuka. Buenas tardes, Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de conocer esa linda historia que tenés con tu marido, de esa churrería que compraron ustedes cuando todavía no estaban decididos a nada ni sabían hacer churro, ¿no? Después vino todo lo de ahora. Exactamente, no teníamos ni idea de lo que era hacer unos churros. ¿Y cómo se enteraron que se vendía? ¿Quién vendía esa churrería? Nosotros íbamos a comprar muy seguido durante todo un invierno, y bueno, ese domingo, me acuerdo, ese domingo llovió un montón y la señora nos cuenta que ese era el último invierno donde ella iba a tener la churrería abierta, y bueno, nosotros le dijimos que sí estaba loca, y nos lo ofreció vendernos. ¿Y qué hacían ustedes, tu marido y vos, hasta ese momento? Yo trabajaba en un hotel y Fede trabajaba, tenía su roticería, pero era de comida saludable, nada que ver. Mirá vos. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción. Estoy hablando con Sofía Snaidero, que tienen la churrería Funes, que están en Instagram también, ahora vamos a... ¿Cómo es churrería Funes? No, ¿cómo es la cuenta en Instagram, Sofía? La churrería de Funes. La churrería de Funes. Y no sé si les manda, o ustedes le mandan ahí a Kentucky, al country donde vive Messi, o les compra, pero bueno, hay toda una historia con Messi muy linda, que ahora la vamos a desarrollar. Pero bueno, de la nada de no saber hacer churros, hacer unos churros divinos. Yo que hago radio en Pinamar, allá se venden churros, hay una churrería, de vez en cuando compramos, o nos mandan, y son tan lindos. O sea, acá en Buenos Aires, con el tiempo malo, da para, no sé cómo está por ahí, por Rosario. Llueve, está terrible. Bueno, yo creo que eso debe ser que aumenta la venta, ¿o no? ¿Cómo es ese marketing? Vendemos un montón cuando llueve, la verdad es que los días que más... Claro. ¿Y qué tienen? ¿Cuáles son las variedades que tienen? Porque yo vi ahí con dulce de leche, ¿cómo es una variedad? Un churro, digamos, del churro, el más tradicional al churro más especial. Nosotros vendemos churro dulce de leche, crema pastelera, Nutella o Roquefort. También de los mismos tenemos bañados, de los mismos tenemos bolitas de fraile, después tenemos pequeños, chipacitos, tortas fritas y pastelitos. La churre ya vino armada, por suerte. Cuando nosotros la compramos ya vino con las recetas de casi todo. Había cosas que a nosotros no nos gustaban, que las compraron en otro lado y nosotros cambiamos todo eso y las incorporamos en la churre. Claro. Ahora te hago una pregunta, hablaste de Roquefort también, ¿hay churros salados? Sí, nosotros tenemos churros de Roquefort y aparte tenemos el sándwich churro, que es dos churros partidos al medio, rellenos con Roquefort y jamón crudo. Uy, qué rico. ¿Y eso lleva también azúcar? ¿Es dulce? ¿También no? No, eso no lleva azúcar. Mirá vos. Bueno, ¿y cómo empieza toda la historia con Lionel Messi? Bueno, nosotros compartíamos el mismo veterinario que ellos y un día Seba nos cuenta que había ido a atender a los perros justo ese día, había ido antes y llovía justamente. Entonces ella le pregunta dónde podía conseguir una churrería y bueno, él le cuenta que nosotros éramos clientes de él, que si quería, obviamente sin cargo, nosotros se lo íbamos a mandar. Para Antonella era la que estaba con los perros. No, la mamá de Antonella. Ah. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que nosotros le mandamos ese mismo día cuando nos dijo Seba, nosotros dijimos, pero sí, obvio. Preguntamos que nos digan más o menos qué cantidad de personas, me acuerdo que le dijeron 16 personas y mandamos una cantidad de cajas impresionante. Y bueno, después le preguntamos si cada vez que sabíamos que ellos estaban, si podíamos enviarle y nos dijeron que sí. Nosotros dejamos el teléfono porque en algún momento ellos querían hacer un pedido que también que era sin cargo. Y bueno, la verdad es que nunca hicieron un pedido, no desde un teléfono que podamos reconocerlo. Se nota que sí hacían pedido. Ahora te voy a contar por qué. Bueno, nosotros le enviamos durante seis años más o menos hasta el día este, el 19 de junio, donde nos hacen un pedido desde un teléfono, nos pasan el número de lote. Nosotros sabíamos cuál era el número de lote, pero en ese momento no lo relacionamos. Y bueno, cuando vuelve el cadete, el cadete llega diciéndome a mí, Sofía, vos lo sabías, lo sabías. Yo le decía, ¿qué sabías? Y le dice, ¿vos sabías a dónde iba? Él iba hasta todo rojo de llorar. Entonces cuando él me dice eso, ahí caigo en la cuenta, voy, agarro el celu, miro. Y cuando miro el número de lote, digo, pero sí, qué salamona que soy. Entonces me mandé un mensaje y le dije, ¿cómo no me van a decir que te cobré? Bueno, y creemos que fue ella, ¿no? Obviamente no sabemos quién fue. Nos dice que, bueno, que habían estado muy ricos y que muchas gracias. Y bueno, después al día siguiente, no, al otro día vino el papá de él con los nenes a comprar al local. Y ahí fue cuando nos entramos que ellos eran clientes, que yo no les quise cobrar. Y él me dijo, vos estás loca, porque ellos cada vez que vienen acá piden un montón. Entonces yo no lo podía creer. No lo podía creer. Ah, pará, era de ese teléfono que vos no relacionaste entonces. Exacto. Pará, pero ¿y cuándo les llevaban? ¿No les abría Messi o los chicos o Antonella? No, 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 no. Siempre nos decidían los papás de ella o los papás de él. No, nunca. Fue la primera vez. Pará, ¿cuándo fue este chico que se largó a llorar y todo? ¿El que le abrió fue Lionel Messi? No, le abrió Antonella con uno de los chicos, de los nenes. Y cuando él se pone a llorar, Leo se asoma desde atrás, pero un poco más lejos de la puerta. Entonces él le pregunta si se puede sacar una foto y le dicen que no, que no se enoje, que no. Y bueno, entonces le pregunta si le puede dar un abrazo a ella y ella le dice que sí. Entonces, bueno, la abraza y de ahí ya se viene para acá. Ah, no te puedo creer, no te puedo creer. O sea que no pudo sacarse la foto con Messi, pero sí abrazar a Antonella. A Antonella, sí. ¿Y ustedes qué práctica? O sea, ¿cómo hacen ustedes? ¿Ustedes cada vez que viene el Lionel Messi, ustedes le mandan los churros o qué hacen? Exacto. Ahora que tenemos el teléfono, que ya identificamos el teléfono y lo agendamos, cuando sabemos que él viene y le mandamos, le preguntamos. La verdad es que todas las veces que estuvo acá, desde que pasó ese día y le preguntamos, siempre nos dice que sí. Una sola vez nos dijo, mira, hoy Leo no está y los chicos quieren comer, pero están bastante compuestos en la panza, dijo. Así que por favor, mandame mañana. Mañana antes de las 3 me puso. Y bueno, así fue que les seguimos mandando. ¿Cuáles son las variedades que les mandan? ¿Qué les gusta a los Messi? El pedido que hizo él fue 24 dulces de leche, 12 de crema pastelera y 6 de Nutella. Mirá qué rico. Y eso es como, ¿qué tipo de dulce de leche usan ustedes? Nosotros usamos un dulce de leche repostero. Repostero. ¿Santafecino o de otro lugar? Sí, sí, es de acá de Santa Fe, es de una marca de helados. Ah, mirá vos. ¿Querés decirla cuál es? Sí, se llama... ¿Cómo se llama? Dulce de leche de buen humor. Ah, mirá vos. Bueno, pero ahora hay más noticias para ustedes, ¿no? Porque leí que quieren abrir o que están a punto de abrir o que lo van a hacer en Miami. Sí, 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 sí. Nosotros siempre, desde que pasó y explotó todo, siempre nuestra intención fue poder ir. No nosotros. Nuestro sueño, nos encantaría es que la churra esté allá. Y bueno, nos pasó que desde que explotó la primera vez, cuando apenas se hizo conocido, aparecieron muchos inversores, pero solo inversores, y nosotros siempre explicamos que este trabajo se necesita de los dueños, por un tiempo que sea. Y aparte porque es una receta que varía mucho con el clima, entonces sí o sí el dueño tiene que estar re empapado de esto. Claro, claro. Bueno, entonces en principio quedó todo en la nada, y ahora que explotó esta segunda vez que hicieron la nota de entre N, aparecieron tres familias. Todavía no estamos decididos por cuál. Para abrir allá, pero Messi no es inversor, no tiene nada que ver, ¿o sí? No, no tiene nada que ver, ojalá, pero no. Bueno, ¿y cuándo van a decidir a quién le van a dar la responsabilidad o el trabajo o el comercio? Esta semana. Uy, se viene con todo. Pará, y entre las tres ofertas que tienen, ¿ya les dijeron en qué lugares estarían ubicados y todo cada uno de las ofertas? No, nosotros pusimos de condición, porque bueno, viste que allá necesitas como un abogado de confianza, un contador de confianza, todo mucho confianza, y nosotros tenemos todo eso en Florida. Entonces nosotros dijimos, en principio es en Florida, porque nuestra idea es montar la fábrica como está acá, y después igual darle las posibilidades a otras personas, porque los inversores quieren invertir, y bueno, no necesitan tener solo una cocina, pueden tener un take away. Entonces la idea es abrir una fábrica, que sea con alguna de estas tres familias, y esa fábrica poder abastecer otros locales ahí mismo en Florida. Claro. Entonces de esta forma poder darle a las otras personas, que son todas justas, son todas familias que se van a vivir a Estados Unidos, y justo estaban buscando algo para poder invertir, poder hacer. Entonces, bueno, justo se dio la casualidad, y no descartamos a todas las personas. Después tenemos muchas otras personas interesadas que no son familia, o que no quieren trabajar, y quieren solo poner plata. Entonces armamos este esquema, de montar una fábrica donde realmente se pueda hacer el producto como acá, y una vez que eso esté ya funcionando, poder empezar a abrir minis localcitos para las otras personas que querían también tener su chulo. Claro. Qué interesante. Pero no solo en Miami. Entonces ustedes están abiertos a hacerlo, digamos, a tener otros lugares. Sí, mira, ayer hablé con una chica que, bueno, ella tiene un grupo de inversores, y bueno, querían averiguar para hacerlo en Buenos Aires, y yo le conté justamente este plan, que para mí es un esquema que como inversor no falla, porque vos abrís una fábrica, enseguida tenés locales que ya son personas que me estuvieron consultando, pero nadie quiere, porque abrir la fábrica no es fácil, tampoco no es barata, entonces es como que no es lo mismo. Claro, claro. Y que, bueno, estamos viendo, yo a todas las personas que me llaman le propongo lo mismo, pero lo que necesitamos es donde quieras desembarcar una fábrica, y después esa fábrica encima te va a dar más, no solo el trabajo de un local, sino de muchos otros que tienen la responsabilidad de comprarte a vos. Mirá que interesante. Te hago la última pregunta, ¿quién es el que se dedica a hacerlos? ¿Vos qué tarea haces? ¿Fede qué tarea hace? ¿Cuántos empleos tienen? Cuando arrancamos, apenas, apenas arrancamos, Fede tenía su roticería, así que yo trabajaba con la señora que vino con la churre, trabajábamos las dos solas. Y así estuvimos dos años. Después vino Fede y, bueno, continuamos con Raquel igual, los tres. Después, bueno, siempre mi mamá, siempre salvándome ahí. Y, bueno, después de que nos mudamos de la ruta, empezamos a poder contratar más gente porque nos dio más el espacio para poder empezar a buscar otros lugares que querían vender nuestros churros, meternos en las escuelas, en las fechas patria, y el espacio nos dio más amplitud de clientes. Entonces, ahí siempre buscamos más gente. Nunca como ahora, porque nosotros siempre, por más que nos matábamos en el invierno, por ahí fuimos siempre de tratar de conservarlo en familia, ya que es un trabajo que en septiembre no se trabaja más. En septiembre ya Raquel sabe que se toma vacaciones hasta marzo del año siguiente y quedamos solos con Fede siempre. Claro. ¿Y cuál es la temporada alta de los churros? ¿Invierno o en verano? En invierno es la más alta y después en verano tenemos en enero y febrero. Esos dos meses también vendemos bastante. No como en invierno, obviamente, excepto que llueva. Claro. Bueno, Sofía, por ahí un día de estos se cae cuando esté por Argentina, ahora que tiene un tiempo largo, Messi le toca el timbre o entra directamente al negocio. Me muero. Sí, sí, sí. Es lo que yo le digo a Fede. ¿Qué vamos a hacer cuando esté todo este tiempo acá? Algo tenemos que hacer para poder llegar a hablar un ratito. Claro, porque ahora va para allá. Bueno, Sofía, te felicito. Me encantan esas historias de superación. Ustedes las están teniendo. ¿Tienen hijos? Tenemos dos nenas. Una de dos y una de cinco años. Mirá vos. Bueno, qué bueno. Y viven ahí en Funes. ¿Qué tal la vida en Funes? ¿Cómo es Funes? Es hermoso. La verdad es que es otra vida. Lamentablemente estamos muy cerquita de Rosario y todo lo tenés que ir a hacer a Rosario. Entonces, cuando uno va a Rosario siempre va preparado a lo que venga, la verdad. Claro. Pero acá en Funes se vive mucho más tranquilo porque son más casas quintas, están mucho más tranquilos. La verdad que el intendente que tenemos es muy bueno para... mejoró bastante esta ciudad. La verdad es que desde que yo vivo mejoró bastante. Me lo imagino tipo una especie como una zona como en Pilar acá en Buenos Aires que han armado allá. Sí, hay muchos country, muchos, muchos country. No, no, es muy... no hay edificios. Qué bueno. Sofía, te mando un beso, te felicito y ojalá... Bueno, mirá, esta tarde me comería un churrazo, pero no llego, ¿eh? No llego a pedírtelos allá, estamos un poquito lejos, estoy en Buenos Aires. Un poquito. Muchas gracias. Te mando un beso, chau. Un beso, chau, chau. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Snaidero es la dueña, junto a Fede, su marido, de la churrería Funes, donde comen los Messi. Y ahora con este proyecto para irse a Miami, haciendo ahí una base en Estados Unidos, en Miami o donde caiga.